Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring, capítulo 4, sí señor, este es nuestro cuarto capítulo de la guía rapidita que vamos a hacer antes del DLC, vale, de salida y vamos a completar, como digo, todo el juego en platino, muy bien, en el capítulo de hoy vamos a acabar con toda la península del llanto y vamos a empezar ya, así, ir a ver lo tormentoso muchísimo más preparados, ¿de acuerdo? este es uno de los sitios que más me gustan del juego, además me he preparado ahora mismo una manera que vamos a tener de tener nuestras primeras, nuestras primeras magias, vale, que son relacionadas con los milagros, vamos a tener milagros que son de fuego, sí señor, y de la llama, de la llama hierátrica, de la llama poderosa, vale, estos enemigos, vale, son unas medusitas que son inofensivas pero os pueden atacar, dan lirios de trina, ¿de acuerdo? que son para crear objetos para el sueño, vale, una vez ya os he dicho eso, vamos a ir justamente aquí abajo, hay una puerta secundaria, es muy importante hacer este sitio porque aquí vamos a conseguir nuestra primera invocación legendaria, ¿vale? y es una invocación que nos va a ayudar muchísimo si queréis invocar en batalla, yo no creo, eso es lo que faltaba, teniendo el colonillo de esa huesa y invocando, ¿sabes? ¿qué coño es esto? vale, pues podemos utilizar la llave petrea, vamos a utilizar una porque nos sobran ya, vamos a coger este objeto, que es un manual de guerrero nómada, ahora veremos que nos podemos hacer con él pero primero vamos a pirarnos porque no nos gusta pelear, este juego no es de pelear, este juego es de correr, corremos más que pelearnos, ¿vale? hay que intentar eso, saberlo encarecidamente, ¡ah! muy bien, aquí dentro de estas cuevas que son cúmulos, encontraréis convalarias sepulgrares, las convalarias sepulgrares las utilizaremos dentro de relativamente poco y sirven más que nada, ¿vale? para subir de nivel a las invocaciones, pero tenemos que tener un NPC específico, muy bien ahora lo que vamos a hacer es salir del juego normalmente y volver a entrar, ¿por qué? porque así todos esos esqueletos de mierda que nos venían detrás, ¿vale? van a volver a su respawn original por lo tanto no nos van a joder la puta existencia aquí, ¿veis? como no nos persigue nadie ahora nos estarían persiguiendo 50.000 millones de personas, ¡perfecto! ¿esto qué es? muy bien, esto es una trampa, es de las primeras trampas que conocemos del juego es un lanzallamas y si pasamos por ahí, lo normal es que nos queme el culé pero si tenemos un arco, nosotros podéis coger la ballesta o el arco, también sirven dagas, etcétera que podéis utilizar pero con arcos es muchísimo más fácil vamos a coger el arco, ponérnoslo en las dos manos, apuntar con el L1 y vamos a pegarle, ¿de acuerdo? justamente ahí vale, pues la columna baja para abajo completamente como podéis ver, voy a quitarme esto, estoy en carga pesada ¡ah! ¡qué pena! estoy en carga pesada voy a ponerme algo que sea, ¡oh! ¡braff! carga media, ¡perfecto! vale, y vosotros diréis, Sor, ¿por qué cojones tienes tantos objetos? ¿por qué cojones estás equipado en 500 millones de cosas? por favor, desequípate algo no, porque tengo una build bastante buena ya sabéis que la build, la espada que tengo aquí, la hacha que tenemos nos permite recoger un poco de PC, de PM, disculpen al matar un enemigo, muy bien, queremos ir ahora ahí arriba donde ese pedazo de cabrón nos ha matado nos ha saltado, tío pues es muy fácil, como veis simplemente volvemos a saltar arriba de esta columna ¿vale? y podemos continuar perfecto las llamas, no sabía que las llamas se matan si de cualquier fuente muere un enemigo de cualquier fuente, no solo por nuestra mano nos da esta hacha un poco de PC, un poco de magia pero eso es bueno saberlo perfecto ahora vamos a bajar abajo hemos accionado una palanca esa palanca es la palanca que está justamente aquí delante y, como digo, una vez hechas todas estas pequeñas zonas, pequeñas cuevas ¿vale? son todas iguales pues eso, ha accionado esta palanca vamos a atravesarla y vamos a enfrentarnos contra un jefe que es un jefe de cueva perfecto vamos a meternos un buen bufo y después me he puesto una daga con el juramento dorado esto va a hacer ¿de acuerdo? perdón que tengamos un montón de defensa y ataque en la... con nuestra arma, ¿vale? pero además si nos ponemos ¿de acuerdo? el sello de la marca que nos ha puesto Burrang gracias al aumento de energía que nos aporta ¿de acuerdo? la, 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 la que tiene que estar aquí la lágrima de fe que hemos conseguido en el último capítulo podremos utilizar la llama frenética que es una habilidad de fuego contra este enemigo que es una sombra del cementerio este enemigo es un enemigo muy, muy, muy caro pero gracias a la magia de fuego como podéis ver podemos derrotarlo bastante fácilmente eso sí obviamente nos ha matado este enemigo es muy asqueroso porque se mueve muy rápidamente pero tiene muy, muy, muy poca vida como podéis ver y así ya podremos utilizar unos cuantos milagros ¿vale? eso está muy, muy guián este enemigo me encanta en su diseño no sé exactamente qué es si es una especie de sombra que tiene como un bicho incrustado en la cabeza pero es muy raro y nos han dado si vamos justamente por aquí nuestra primer invocación después de los perretes bueno, tenemos algunas cenizas y la ceniza de medusas es verdad que nos ha dado la chica esa que estaba cerca del velo tormentoso del castillo pues tenemos ya Aluti en la decapitada que como veis es un resto de ceniciento legendario es un espíritu de una caballera desprovista de cabeza que dirige a los soldados del mausoleo está muy, muy, muy guapo es muy poderosa al principio y recomiendo encarecidamente encarecidamente que la llevéis ¿vale? ahora justamente vamos a hacer otra cosita vamos a enfrentarnos contra el primer avatar ¿vale? ya sabéis que esta invocación legendaria sirve para hacer el platino del juego así que es muy importante que lo hagáis ¿vale? algunos un poco de PC aquí estamos ¡ah! y no puedo hacer ataques de fuego mira pues como no puedo hacer ataques de fuego que nos van a venir de puta madre por lo menos le voy a lanzar unos cuantos bombazos de fuego al avatar este es el avatar que os estoy comentando vamos a ponernos así el arma y este el avatar es muy débil a fuego así que vamos a impregnar nuestra arma en fuego y vamos a lanzarle bombazos de fuego también es bastante fácil derrotarlo ¿vale? es de los enemigos más fáciles del juego y recuerda muchísimo a ese monstruo grandullón del primer juego de Dark Souls y le vamos a hacer muchísimo a mi juego ¿vale? hostia si me ahí me he basado que flipas no debería haber hecho un golpe vale este es el ataque más poderoso que tiene porque invoca un montón de bolas mágicas asquerosas ¿vale? y tenéis que llevar mucho cuidado con ese ataque porque os puede hacer un daño masivo si todas las bolas os atacan todas a una ¿vale? también es muy bueno a reducirle con ataques fuertes ¿vale? porque podremos romperle la postura bastante bien lo que sé que este arma una cosa que no tiene es que le puedes romper la postura muy difícilmente tiene muy buena habilidad y todo eso pero daño a la postura tiene poco vale ¡no! no he podido matarlo con el otro golpe para suerte pero como veis es un chiste estamos muy fuerte y además no sirve para nada una vez matamos siempre a este tipo de enemigos nos suelta ¡bup! eso es dos lágrimas diferentes de cristalcarmes y hendida y burbuja iridiscente la burbuja iridiscente es muy buena porque protege de un golpe fuerte vale que está muy bien y como digo nos puede servir para así generar un ataque porque además de proteger de un golpe fuerte ¿de acuerdo? el primer golpe sirve de cualquier golpe ¿vale? te da mucha defensa y mucha poise así que es muy importante tenerla vamos a enfrentarnos contra un monstruo muy especial que es ese monstruo de ahí que como veis está acantando y bajo tiene como un montón de murciélaguitos pues este enemigo no sé exactamente quién es o cómo funciona en serio no lo he matado tío en lo bien que me hubiera ido matarle vamos a matarlo con unos cuchillos jeje vale pues me parece que tenemos que ir para abajo matarlo perfecto pues este enemigo también siempre que lo matamos nos suele soltar una runa dorada de mucho poder es una runa dorada nivel 6 recomiendo carecidamente que si escucháis que está cantando vayáis a por él directamente perfecto pues una vez hecho esto ya hemos cogido todo lo que estaba dentro de este grandísimo árbol vale que es una de las ramas ramificaciones que tiene el árbol áureo vale y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer secundario vale de este place y ahora sí vamos a continuar y vamos al place que teníamos que ir sí o sí a ese grandísimo castillo pero primero vamos a ir un poquito por la izquierda y vamos a coger un par de cositas vamos a coger un bicho que es muy asqueroso que es este bicho bola que como veis brilla que te cagas este tipo de bicho vale es especial porque si nos detecta este bicho puede llegar a teletransportarse como veis iba a hacerlo justito ahora se teletransporta y va cerca de nosotros o sea es un teleport inminente es una locura y es muy difícil rastrearlo así que recomendaría encarecidamente que si tenéis una valle esta grande etcétera vayáis a por ella justamente después vamos a ir a la izquierda y aquí estas almas en pena como veis están gritando estas almas que están colgadas están gritando son ellas son las almas colgadas es una de las cosas que más miedo me ha dado en todo Elden Ring os lo prometo da mucho mal rollo y aquí esta zona hay un montón de monstruos estos fétidos que parecen zombies como podéis ver no sé exactamente cuál es el valor cultural y del ore que tiene este sitio ¿vale? pero es muy 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 asqueroso me da mucho miedo vale y hablando de miedo me ha acabado de hacer un esquive una puta una puta medusa tío vale estas medusas pueden danzar como su rayo asqueroso que es un rayo que como veis mete el estado veneno el estado veneno en sí no es un problema pero no veas si te mete algo peor ombra piedra de forja y hoja arteriar ombra piedra de forja nivel 2 está muy muy bien muy muy bien perfecto ya tenemos un ombra piedra nivel 2 por si queremos utilizar otro tipo de arma vale hostia puta vale llevad mucho cuidado contra este tipo de enemigos estos gigantes imponen muchísimo pero como veis en el suelo tienen las las piernas de acuerdo como como muy destruidas eso significa que si le golpeamos en las piernas es muy fácil tirarlos y luego en el pecho tienen un punto débil muy 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 débil que nos permitirá prácticamente matarlos ningún golpe así es como se matan este tipo de enemigos de acuerdo grandes flechas gracias sueltan grandes flechas para grandes arcos está bastante bien perfecto ya hemos cogido todo chicos nos dirigimos aquí este sitio está bastante bastante guapo y aquí es donde vamos a encontrar el padre de Irina no sé si lo acordáis de Irina esta chica que estaba justamente aquí delante Irina de Morne vamos a encontrar a alguien justamente aquí que es a su padre que estaban asediando como veis hay un montón de cuerpos estaban asediando el castillo de Morne lo que vamos a conseguir aquí de acuerdo es ver si podemos dar con él y también acabar con con el enemigo que ha hecho todo esto y recuperar un objeto muy valioso aquí vamos además de conseguir nuestra primera invocación legendaria vamos a conseguir nuestra primera arma legendaria una arma que para nada es de las mejores legendarias pero está bien vamos a matar primero a todos estos enemigos una piedra de forja nivel 2 como veis ya estamos a un poquito más nivel la zona y vamos justamente aquí arriba veis que los enemigos están celebrando vamos a ganar bombas los enemigos me faltan setas tío ven como están celebrando que han ganado pues es eso todo eso que veis bajo toda esa montaña son cadáveres cadáveres de de los aliados o los caballeros muertos en batalla de este de este sitio de este lugar por eso da tanto mal rollo place este muchísimo cuidado contra este que es un elite vale pero así a ver si oh joder puta bien hemos tirado para atrás y un segundo golpe lo estampará perfecto nunca me cansaré de este ataque nunca es increíble lo de este ataque tío la habilidad de guerra la dacha de guerra la dacha de guerra la ceniza de guerra delicadeza del sabueso top 10 cenizas de guerra desde luego de todo el juego de todo el juego pero ahora vamos a conseguir una ceniza de guerra bastante mejor y un arma que va a ser nuestra arma secundaria que vamos a mejorar con las ah ay joder con las piedras de herrería normales de nivel 1 y nivel 2 que está justamente dentro de este cofre la claymore una arma legendaria que te cagas de todo dark souls y para mi la mejor espada grande del juego que no sea legendaria está justamente aquí y que tiene garra de león habilidad de los caballeros de manera roja esta habilidad es la mejor habilidad para mi del juego si señor por lo menos física y por lo menos que sea activa esta habilidad lo que hace es dar una voltereta de la hostia y reventar en el suelo a los enemigos es una verdadera pasada como podéis ver no se a cuantos he matado de una puta voltereta pero es mi puta pasión pegan volteretas y matar a putos enemigos es mi es mi mi wey vale perfecto vamos por aquí y como veis se están dando de hostias tampoco queremos molestar yo me voy a ir un poco por aquí por la izquierda voy a coger un objeto que ahora ya no nos hace tantísima falta si me voy a coger este arma aunque no esté mejorada osea me encanta me encanta tanto que me da igual que esté mejorada además nos sube en fuerza y escalado nos sube perfecto fuerza y destreza es lo que tenemos ahora mismo grandes grandes quien va ganando chicos venga os ayudo ah no tengo que ayudar al otro equipo que el otro equipo es el que va perdiendo os he ayudado vale os estoy ayudando vale osea no os quejéis como veis el hacha que tenemos al lado el hacha sacrificial es que nos está dando la motherfucking vida la puta vida loco porque es una pasada osea creo que te da 5 puntos por muerte ya os dije como funcionaba simplemente si la tenemos equipada en la espada en el hueco secundario vale ahora vamos a bajar por aquí hay algunos objetos que me he dejado abajo son objetos completamente circunstanciales objetos que son importantes ya lo hemos cogido que son esta espada vamos a prepararnos un poquito y estos enemigos los odio aquí hay otro tipo de enemigos que son estos pero que lanzan se ha matado se ha matado Paco que lanzan bueno adiós le he tirado tan fuerte que le he roto la compostura y todo como quieras vale aquí hay que llevar cuidado de donde nos tiramos vale si nos tiramos por aquí es posible que perdamos objetos pero si nos tiramos por aquí que es importante vamos a poder llegar a un NPC que es muy importante creo que aquí podemos bajar una zona ah no subir por aquí no podemos bajar ninguna zona para ir más rápido abajo la suerte vale ah si 6 6 6 6 6 pues me la voy a mejorar vale justamente cuando lleguemos a una zona que grande chicos es que no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido esta habilidad no tiene sentido lo buena que es lo satisfactoria que es lo que quita no tiene sentido y chicos muy importante aquí vamos a encontrar a Edgar de puta madre vale vale nos da una vara sacrificial que simplemente la vamos a vender cuando podamos si ya sabéis que es un accesorio que cuando morimos no perdemos runas y vamos a entregar la carta de Irina porque es su padre la apreciada espada de morne vale pues eso es lo que tenemos que hacer vale tenemos que conseguir dar de vuelta o devolver esa tremenda espada vale que es una espada como diga uno de los premios o de los de los tesoros más grandes que tiene este castillo si no el más grande y para conseguirlo tenemos que ir por aquí y por la izquierda en este lugarcillo vamos a saltar y vamos a ir aquí gracia perdida descubierta y voy a hacer un pequeño comeback de acuerdo aquí mismo para mejorarme el arma perfecto una vez me he mejorado la claymora más 3 y también el sello de marca de garna más 3 sé que no lo puedo utilizar por ahora vale porque necesito un poquito un puntito más de fe debería de subírmelo me lo voy a subir cojones me lo voy a subir ya vale para poder por lo menos utilizarlo vale ahí está ya puedo utilizarlo de normal vale porque para mí es el mejor es el mejor sello que podemos tener ahora mismo el sello de marca de la garra porque como veis aumenta en escalado de fuerza y fe tenemos mucha fuerza pero poca fe pero más o menos nos sirve de muchísimo no tenemos ningún hechizo bestial por ahora vale que hay muy buenos hechizos bestiales pero conseguiremos unos cuantos vale perfecto una vez hecho esto vamos a bajar para abajo y en este lugar llevad mucho cuidado porque podéis saltaros alguna cosita que otra como esta aquí hay una llave petrea que es justamente la llave petrea que hemos utilizado hoy antes de venir aquí ah para conseguir el este del armero lo del armero what the fuck alguien ha muerto ech que asco de enemigos aquí hay unos enemigos que son horribles que son estos estos enemigos el daño físico como veis no les quitamos nada pero si movimos el arma en fuego vamos a ver que le vamos a quitar muchísimo man bueno muchísimo más más que asco es que voy a pasar de vosotros como de la puta nada vale vamos a entrar por aquí dentro quédate quédate voy a coger este collito de tortuguita macerado que va a entrar de puta madre y aquí hay un monstruo una especie de de silueta ayúdame por favor soy de sangre noble si esos abominables mestizos me comen quedaré mancillado para siempre cualquier cosa menos de eso por favor te imaginas la deshonra joder se los comían estos bichos estos monstruos se los comían loco ah guau vale realmente no vamos a ir bueno vamos a ir por aquí para matar a este enemigo pero no vamos a coger el objeto que hay arriba huy bo vale perfecto me ha dado un poco de hostia pero no pasa nada le he roto la puta esta guava este arma eso sí también os he dicho os lo voy a decir el daño a la postura que da este arma es abominable esta habilidad más que nada la agarra el del león recomendaría encarecidamente que también lo utilizarías para eso para romper la postura al rival no lléname bebé como veis nos ha llenado un poquito de de a pociones ceruleas y pociones karmáticas perfecto vamos a ir ahora por aquí abajo que hago su puta madre casi me mato vale vale vamos a bajar poquito a poquito vale no como un puto loco que casi me mato vale vamos primer por aquí vamos a coger este objeto otra piedrecita de fuerza nivel 2 que nos va a venir como pollita al culo vamos aquí abajo y aquí muchísimo cuidado porque hay muchos enemigos de estos de mierda recomendarían que decididamente hacer bombas que no puedo no puedo porque no tengo setas y tampoco tengo ninguna habilidad tío tampoco tengo ninguna habilidad de la llama frenética fuck vale pues nada hay que ir para abajo chicos va a ser jodido pero hay que ir para abajo intentad matar al máximo número de bichos perfecto vale vamos para afuera porque esa zona es un puto alboroto vale estas ratas se han quedado ahí petrificadas ante la habilidad diabólica que tengo vale estas ratas eso iba a deciros pueden soltar o son los únicos enemigos que soltan arcos rúnicos ahora no vamos a tocar nada de arcos únicos pero como veis el efecto concede la bendición de una gran runa equipada al utilizarla por ahora no tenemos ninguna gran runa pero la tendremos dentro de relativamente muy poco y nos dará una potencia abismal es para mi el buffo más importante que puedes tener en el juego lo que te va a dar la siguiente gran runa que obtengamos la runa de gothwick dios no va a molar ni nada bueno una cosa muy importante es que esta arma hace ataques potentes para adelante es la polla hace ataques para adelante como estos es que tiene un moveset muy bueno este arma es que tiene un moveset acojonante lo normal de las de las espadas estas de las grandes espadones es que hagan este tipo de ataques ataques así como podéis ver son ataques de golpe pero este esta espada la claymore hace ataque cargado recto joder y tiene un montón más así de de visión y de alcance que es lo más importante que puede tener un tipo de arma así perfecto vamos a poner un objeto que hay aquí detrás es una propiedad de forja nivel 1 y yo creo que ya vamos directamente al jefe final de este lugar si señor vamos a pasar de todos estos bichos aquí está vale prepararos encarecidamente meteros un vial de médica milagrosa meteros el juramento dorado y meteros una buena por el culo porque vamos a partir cabezas bastardo neonino este es un enemigo muy 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 rápido muy 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 poderoso pero que tiene poca defensa a la postura vale podéis atacarle por ahí mira le he tirado voy a hacerle otro joder estoy yendo demasiado a lo loco voy a curarme joder eso si la agarra el león no debería de haberlo cargado es hijo de puta quiero matarlo con con la llama frenética su puta madre como veis son super veloces vale joder han matado por hacer el capullo han matado por hacer el capullo por querer matarlo con la llama frenética si no ni me toca creo que le he metido una parte esta vez es que está muy muy bien el buxer de este arma es una puta locura vamos y ahora si amigos aquí tenemos el espadón de hoja injertada esto es nuestra primera arma legendaria con esa luz amarillenta que aparece en arma y aquí está si señor espadón colosal esta arma pesa 21 kilos tolkeniana que te cagas bueno tolkeniana el de creador del juego de dronos no me sale el nombre que es el también el que ayudó muchísimo a hacer el lore de este juego es una espada de espadas si señor una espada legendaria y tiene una habilidad llamada juramento de venganza que necesita además la brutal cantidad de 40 de fuerza pero ya sabemos que si la llevamos a dos manos no podemos ah si 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 la llevamos a dos manos como podéis ver si podemos llevarla y juramento de venganza lo que hace es subir de todas las estadísticas de acuerdo 5 puntos y todas las resistencias ahora como podéis ver tenemos 35 vigor 20 de mente aguante no se que nos sube todo 5 puntos durante 30 segundos aproximadamente no se no se cuanto exactamente vale y ahora si chicos una vez tengamos este arma que seguramente también llevemos eso si vamos con carga pesadísima eso ya ya os lo puedo asegurar ya os lo puedo asegurar a ver si bueno si es carga media pero claro es que ahora tengo subido los stats cuando se me bajan los stats vamos a ver si tenemos carga pesada dura más de 30 segundos dura un minuto entero hostia si esta habilidad dura un minuto entero es muy buena si 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 es dura un minuto entero para que tengas o sea no tiene sentido muy bien quería verlo más que nada para saber si tengo carga normal o tengo que bajarme un poco la defensa si es carga pesada como podéis ver o si que duro creo que dura un minuto incluso bastante loco carga media ya puedo llevar carga media con esto tengo poquisimisima defensa pero bueno podemos llevarla también es una pequeña opción que tenemos vale pero por ahora no vamos a llevar este arma por ahora como digo pero es muy probable que en un futuro si ahora es que tengo también todo esto tío esto tendría que quitarme vale y ahora chicos una vez hemos encontrado este arma que es el arma legendaria que estaba buscando edgar vamos a poder volver justamente donde estaba ahora él muy bien pues estamos aquí de nuevo vamos a hablar con edgar perfecto pues si parece que era buena gente ¿verdad? pues nada simplemente ahora volvamos con Irina vale joder no me dejan transportarme es increíble a ver si me dejan así bueno voy a volver vale perfecto pues simplemente nos transportamos al principio de acuerdo la península del llanto Irina y su padre van a conseguir estar juntos para el resto de su vida porque justamente aquí está su padre Irina postrado por alguna razón que desconozco ooooh ooooh Irina pues Irina ha muerto por culpa como veis está la espada ahí de de unos de estos monstruos vale y simplemente la han matado antes de que su padre podría reunirse en ella otra maravillosa historia de amor en este maravilloso juego es Elden Ring sí señor y antes de acabar todo esto de acuerdo ya hemos acabado prácticamente prácticamente no toda la península del llanto lo único que nos queda ya es dirigirnos aquí nada más y nada menos al castillo del fucking velo tormentoso uno de los mejores castillos y de las mejores mazmorras jamás creadas por nadie este sitio está tan bien hecho que me cuesta hasta creerlo y además de esto vamos a luchar contra uno de los mejores jefes del juego por no decir el mejor jefe del juego no hombre como va a ser el mejor jefe del juego si estás empezando el juego llevas 5 horas o es posible que sea el mejor es el mejor jefe del juego porque es el mejor jefe que te va a preparar para lo que te viene lo que se avecina todo lo que podamos vale perfecto muchas gracias ¿te gusta la ruleta? ya la suelto pues ya tienes una perfecto joder suelta un montón de objetos estos enemigos es una cosa rara ¿verdad? en fin vamos a guardar aquí justamente y aquí se nos va a presentar este enemigo este maravilloso enemigo en fin chicos vamos a ponerlos alguna arma que no sea tan rota jajajaja vamos a ponerlos en la acumulación de hemorragia hostia es que tiene de la aceración que es una puta locura hay alguna arma que no sea una mierda que no se tengo alguno tampoco no vale pues vamos a luchar contra ella si podéis invocar aquí que está al lado símbolo de invocación dorado al hechicero roguier vale no vamos a invocarlo por ahora pero sabéis que podéis aquí podéis invocar a quien queráis chicos se viene super fuerte estad preparados meteros vuestros bufetes ah fuck mi bufo ahora meteros vuestros bufetes porque se viene bien de venirse chicos bien de venirse ful tarnished en busca de la aldea en en emboldened por la flame de la ambición La puta, he dejado, he dejado el mando en la mesa y casi explota la mesa, tú. Alguien debe extinguir tu flama, déjala ser Margit the Fel. Muchos se quejan de esta batalla, más que nada, porque es cierto que el delay de sus ataques, de los ataques de este enemigo, es brutal, es increíble. Pero cuando te... bueno, como podéis ver, cuando te acostumbras, no es tan difícil. Vale. ¡No, no, no! Pero, metete en segunda fase, ahí está. Ahora se va a poner un poquito más chungo. Let's go, let's go, let's go, let's go. ¡Uh! Se ha sacado una espada de oro. ¡Oh! Ahí me ha pegado. Es que es increíble cómo se aguanta en el aire, es una cosa increíble. ¿Y esto? Eso es increíble. ¿Habéis visto ese ataque, tío? Ahora un ataque en combo. Donde es muy fácil que al primero lo esquives, pero que al segundo te deja. Es que es una locura, tío. Está guapo, eh. ¿What? Ahí creía que la había esquivado, tío. Vale. Vamos a ver si podemos matarlo ya. Y así es toda la batalla. Como quitamos tantísima vida, y tenemos tantísima vida, pues no es una batalla de fitting, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, una ave de pata matada en oro, podéis tirárosla antes de que muera este enemigo, porque da muchísimas runas rupias. Nos volveremos a enfrentar contra él. A por Margit. ¿Quién será ese monstruo, ese ser? Es extraño saberlo. Simplemente ha venido y ha querido pararnos los pies como sin luz que somos antes de que entremos a Velo Tormentoso. Eso es lo único que tenemos que saber. Y aquí estamos en el fucking Velo Tormentoso. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, antes de nada, tenemos 30.000 almas. Vamos a intentar gastarlas. Y como digo, este enemigo creo que da 10.000 o 11.000. Si os ponéis la pata de macerada en oro, os da casi 16.000. Es una locura. Vale, podemos subirme casi dos niveles, casi tres niveles. No llega a cuatro, tío. Vale. Creo que me la voy a poner en mente, ¿no? Sí. Yo creo que en mente está bastante bien para hacer bastante más habilidades, porque está muy guapa. Vale, antes de ir por aquí dentro, que no podemos, podemos hacer esto. Vamos a ver otro NPC. Sí. ¿Qué hablas? No, usaré el portón principal, pero vamos a hacer eso que vamos a hacer. Simplemente es pasar por ese trozo de boquete, ¿vale? No, no me he dicho que no. Vale. Sí que te deja un... Ahí, por la puerta principal. Por la puerta principal. No, sale el portón. Cuando acercas las puertas, los signalaré para abrir. Gracias. Ah, gracias por decir eso también. Putísimo niño. Vale. Pues él se va a encargar de esto. Simplemente ahora... Nos arben las puertas. Nosotros ya podemos pasar directamente porque no hay ningún tipo de problema. Oh. Oh. Parece que pasa algo. Ah, sí, disculpen. Puede pasar. Y sí. Si pasamos por aquí, nos acreditan. Por lo tanto, creo que es una muy buena idea pasar por aquí por la derecha. Pero antes, vamos a hablar otra vez con este sinvergüenza y ya. Porque creo... Ah, no te vende. Aún no te vende. Este vende objetos, ¿vale? Está bastante bien. Son buenos objetos. Vale. Vamos a coger esto. Fragmento de ruina. Vamos a ir por aquí. Y vamos a coger primero, antes que nada, este objeto que es aquí arriba. Tenemos que hacer una pequeña subidita. Y aquí hay unos cuantos enemigos que son putísima basura. Otra piedra de forja nivel 2 que nos va a venir bien. Que son estas águilas. Estas águilas son asquerosas. ¿Vale? Uff, qué puto asco. Qué putasco de águilas. Vale. Nos vamos a volver. Y antes de acceder a este sitio, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Creo que lleva siendo hora, ¿vale? De ir a la mesa redonda. Gracias, Melina. Disculpe la tardanza. Y ahora, amigos, estamos en la base del videojuego. La mesa redonda. Sí, señor. Ahora ya podremos ir aquí siempre a la mesa redonda. Siempre que queramos. Y aquí vamos a poder hacer muchísimas cosas. Pero primero vamos a hablar con esta gente que es muy extraña, ¿verdad? Vale, pues este apareció al inicio del juego en la introducción, no sé si os acordáis. Gracias. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hablar ahora con este. No jodas, Lania. No me suena de nada. Parece que tiene un poco de inteligencia infantil, ¿no? Vale, ahí está nuestro herrero personal. Simplemente nos queda esto. Hay dos cositas que se pueden coger aquí. Vamos a hablar con este. Me vendrías bien. Eso es lo que quiere hacer. Tanto este como de el luchador que tenemos aquí, que ya conocimos anteriormente, luchan a favor de la gracia y de la orden dorada. Vamos a decir que sí que la veremos. Por ahora, ¿qué más da verdad? Es que en un mundo tan destruido, ver algo así es complicado. Y nos da encantamientos bastante, bastante de putísima madre, ¿vale? Porque este chasquido ardiente, simplemente chasquido ardiente, para mí es el mejor encantamiento de fuego del juego. Sí. Simplemente tenemos un poquito de fuego en la mano, hacemos con un chasquido, sale fuego y hacemos daño de fuego. Tiene un DPS enorme, enorme este chasquido. Y una llama apulta, es decir, una pequeña bomba de fuego. Tanto este como este lo podemos utilizar sí o sí, y lo vamos a utilizar muchísimo. Además de tener una curación urgente, que recupera poquísimo PM, ¿vale? Y dice que los dos dedos tienen grandes esperanzas puestas con los sin luz, como no sea con este man. Y también tenemos algunos buffos de negaciones, negaciones de daño mágico, de fuego, que también podemos comprar, ¿vale? Vamos a vender ahora unas cositas para poder comprarlo todo. Y curaciones de veneno y empuje. Empuje es simplemente una onda, que empuje un poco los enemigos para atrás, un poquito de puta mierda. Pero tanto curación como curación urgente las vamos a coger, porque está bastante, bastante bien. Que te shinee a ti, baby. Uh, ¿y este man? Un tanto extraño. ¿Qué quieres? Nada, nada. Ese man no habla, nunca. Nunca le he visto hablar. Vale, y estas son las doncellas gemelas aquiescentes, ¿vale? Son las vendedoras del juego, las vendedoras ambulantes. Y como veis, tienen muchísima bullshit, ¿vale? Vamos a comprar alguna bullshit, que es lo que veamos aquí que está bastante guapa. Pero por ahora la verdad es que nos vamos a quedar sin comprar nada. La pierda de memoria puede estar bastante bien para aumentar nuestras ranuras nemotécnicas en cuatro ranuritas, para que tenemos más magias. Y también le podemos entrenar unas cosas que son una especie de bolas, que cuando se las demos podremos adquirir más cosas de ella. Y aquí está D, el cazador, no sé si os acordáis. Sí, ahora podemos estudiar encantamientos de la Orden Dorada, que es la Hoja de Orden, que es un encantamiento que bufa el arma consagrado, que es bastante, bastante mediocre, y la letalidad de una muerte digna, que para mí es la peor, el peor encantamiento del juego. Sí, señor, que solo hace daño a enemigos no muertos. Y además, los atributos necesarios son una puta asada, son una mierda como la literal. Pero cuéntame más de ti, mi pasión. ¿Te han hecho algo, tío? ¿Te han robado el balón de fútbol en la ESO o algo así? Es que no tengo sentido. Tienes sentido que odies tanto a la peña, tío. ¡Ven la medacaña! ¿Qué pasa, guerrerito Hugh? Eres un nuevo face, no importa. Todo lo mismo. Lleguen tus armas. Sí, señor. Vamos primero a venderle cuatro cositas que tenemos aquí. Eso es, para poder comprar cuatro cosas más y mejorarnos el arma. Porque este es el único maestro herrero que puede mejorarnos el arma a más de más tres puntos. Sí, señor. Y también con las analizadas de la guerra perdida puede duplicarnos alguna de estos bufos. Alguno que queramos o que nos guste. ¿Vale? Cerca de las cadenas en tus piernas, como veis, está encadenado aquí. Y es literalmente una especie de monstruo semi-humano también. Simplemente está aquí como prisionero. No, no. No te digas mucho. Bueno, no hay grudas contra ti. Mi ser un prisionero no es tu culpa. En fin, parece que no sabe exactamente del por qué está aquí. Solo que le gusta ser herrero. Errar, ¿sabes? Y está un tanto extraño. Perfecto. Vamos a mejorar. Creo que la Claymore estaría muy bien mejorarla al tope. Podemos mejorarla a más seis. La Claymore la mejoramos como arma principal. Es que es muy god. Este arma es muy god. Let's freaking go. Vamos a mejorarla. O sea, es una pasada. La Claymore. Y a partir del nivel seis necesitamos pie de forja nivel tres, que ahora es muy complicado obtenerlas. Podemos meterle otra habilidad. Pero es que no vale la fucking pena ni de caña. Hermana, ni de caña. Hombre. En vestida estaría guapo. Ya me estoy repercutiendo un poquito. Pero no. No, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y vamos a conocer a una última NPC de los más importantes del juego. Abrazo de una mujer gratis que es esto. Mi cumpleaños. Por la cara. ¿Dónde voy? Ya no. Ah, por supuesto. My thanks. Voy a intentar no disfrutarlo mucho, pero me parece que no. Yo percibo otra cosa. Y nos da la bendición de Valdalkian. El Valdalkian. Y eso es lo que nos ha dado. Nos ha dado este objeto. La bendición del Valdalkino. Eso es. Pavor otorgado por una consorte de los finados. Los muertos es la consorte de los muertos. Se folla a los muertos. ¡Me cago en la puta! Concede la protección de un templo disimulando bajo la apariencia de una alcoba. Está un mapo. Es como la entrada a un templo, sí señor. Está guay. Consumo PC para aumentar temporalmente el amplomo. Y además, esto creo que te reduce, como podéis ver, un poco los PS. Ahora tenemos a 944 cuando lo poseemos en el inventario. Si lo utilizamos, nos aumenta el aplomo y nos devuelve los PS que nos ha quitado. Ahora lo veremos. Ah, cuando se nos pase esto, el aplomo aumenta muchísimo. Ahora tenemos 67 de aplomo, que es prácticamente el doble. Y ahora volvemos a 44, que es el que teníamos anteriormente. Y tenemos toda la vida. A 50 puntos de vida menos. Eso es lo que nos ha quitado. No sirve para nada. Hasta luego. Es que no os puedo mentir. Es un bufo de mierda. No lo veo ningún tipo de uso. Vale. Pues antes de irnos, otra vez. Back. Do the business. Al castillo velo tormentoso. Vamos a luchar contra un jefe que es muy, muy, muy poderoso. Que está justamente aquí. Que es un semi-boss. Vamos a chetarnos todo lo que podamos. Todo lo que podamos porque este jefe es una locura difícil. Muy bien. Vamos a ponernos aquí. Vamos a meternos también. El freak. La enloquecida. Y vamos a meteros también grasa de fuego. Nos hace referencia profunda. Y va por nosotros. Vale. Este enemigo tiene, como veis, un arma que es una... Una guadaña. Las guadañas son armas bastante extrañas de este juego. Hay pocos enemigos y hay pocas armas de esas. Vale. Joder. Hijo de ti. Ja, ja. Que tonto, que tonto. Estúpido. Se abrón. Yo también puedo atacar. Y como veis, este arma mete dos estados alterados. Uno es frío. El frío lo que hace es hacer daño cuando se completa. Además. Por favor, tío. Atácame normal. Por favor, una vez. Además de hacernos daño, nos baja las defensas y la recuperación de resistencia. Y la hemorragia que hace prácticamente lo mismo. Como... Plante. Ja, ja, ja. Que hace prácticamente lo mismo. Vale. Y en fin. La hemos matado porque es una tontería. Y nos da lengua del atormentador. Que creo que es un objeto que sirve para invadir. Si mal no recuerdo. Bien... Hola. ¿Dónde está tu lengua? Ah, no. Que es un objeto utilizable. Creo. Pues no es un objeto utilizable, ¿vale? Sí, aquí es. Es para jugar online. Multijugador. No sé exactamente. Para invasores se limitará un número máximo de cooperadores. Vale. Ah, es para cuando te invaden. A que venga alguien a ayudarte. A matar al invasor. Eso mol bastante. Y antes de irnos. Después de haber matado a ese capullo incesante. Vamos a coger esto. Que es una arma muy extraña. Sí, señor. Es una arma muy extraña. Pero muy, muy útil. Mucho más útil que la gente... De lo que la gente piensa. Esta es una arma de puños. ¿De acuerdo? Es un puño de hoja. Que hace daño de tajo y perforación. Y es una arma que pesa cero. Como veis, pesa cero. Y solo sube en escalado de fe. Fe en fe. Y 30 puntos de fe. Que es una puta locura. Vale. Es goth. ¿Vale? Es muy buena. Porque además de pesarse cero. Hace solo daño sagrado. Y para muchos enemigos. Muchísimos enemigos. Hace un daño descomunal. Es simplemente una puta pasada. Perfecto. Una cosa menos. Y creo que ya la vamos a dejar así. Por aquí. En el capítulo de hoy vamos a pasarnos todo velo. Motherfucking tormenta. ¿Vale? ¿Vale? Porque es bastante fácil hacerlo. Y ahora que tenemos algunos objetos que podemos utilizar. ¿Vale? Vamos a ponernos unas cuantas magias. ¿Vale? Memorizaciones mágicas. Sí. Vamos a dejarnos este. ¿Por qué no? Vamos a ponernos... Oh, tío. Lo que me gustaría tener las fauces del dragón. Esta y esta. Que son habilidades que podemos ponernos. Y la última. ¿Por qué no? Vamos a ponernos a poción urgente. ¿Vale? Muy importante una cosa que gente no sabe. Y que es importantísima. Es que si tú utilizas... Mirad los objetos bajo la izquierda. Si utilizas y dejas apretado mucho tiempo a uno de los joysticks. ¿De acuerdo? De los analógicos. Si dejáis mucho tiempo llega directamente al primer objeto que tengáis equipado. ¿De acuerdo? Con magias era el chasquido ardiente. Y permite que lo utilizáis muchísimo más rápido. ¿Vale? Vale. Creo que me voy a equipar esto aquí. Sí. Para ir así. Esto va a molar. Esto va a molar mucho. Porque ahora vamos a ir haciendo magias. ¿Vale? Que no quitan muchísimo. Pero quitan ya un poco de vida. Porque ya hemos mejorado también el sello de marca de bestia. Y no tenemos mucho poder. Pero... Ya podemos ir utilizándolo. Y ya podemos sacarle mucho provecho. Perfecto. Por ejemplo. Matando a este pedazo de cacho de trozo de cabrón. Como veis. Está muy bien la magia. Es muy útil. Y... No me voy a cagar en la puta. ¿Qué cojones, tío? No puedo llegarle de ninguna de las maneras. Me cago en la puta, tío. Le estoy haciendo como un poquito de... De foco. Y ya está. Vale. Nos va a atacar. Y estos son los enemigos. Oh, damn. Ha muerto. Vale. Pluma de arcón tormentoso es una pluma que se utiliza, ¿de acuerdo? Para hacer flechas muy poderosas. Muy, muy, muy poderosas. Se puede dropear. Es muy difícil conseguir estos objetos. Pero son de drop. Simplemente de drop. Perfecto. Hemos cogido esto. Vamos primero aquí. Vamos a coger ese que está ahí abajo. Buah. Este tengo que llegar. No me jodas. Este tengo que llegar. Vale. ¡No! Fuck it. Como veis. No quita poca vida la bomba de fuego. Casi mata a un enemigo. Estando y teniendo tan poca fe. Es bastante increíble. Creo que la otra también ha bajado. Y ahora os voy a enseñar el chasquido ardiente. Para que veáis que es también muy god. El chasquido ardiente es la putísima polla, hermano. ¿Por qué? Porque es instantáneo. Y hace muchísimo daño de fuego. Hostia, piedra de forja nivel 3. Su puta madre. Sé que había un objeto todo poderoso aquí. Vale. Y una pluma de arcón tormentoso que es god. Aquí hay otros tipos de halcones. Vale. Que son muy, muy, muy peligrosos. Vale. Que son unos halcones que tienen incorporada algo de fuego. Y hacen ataques ultra tochos. Vale. Vamos a ver por aquí. Doing, doing. Doing. Y vamos a ver que nos... ¡Eh! Nos están dando las gracias por venir, ¿no? A su jungla, ¿no? ¿Qué tal? ¡Eh! Yo tengo esa habilidad también. ¿Hermanos de habilidad? Espero que sí. Vale. Vamos a ver por aquí. Y ahora vamos a... ¡Uh! Ahora vamos a coger estos objetos que son God Deer. Están justamente por aquí detrás. ¡Hombre! Un hombre con una gran macha. Espero que te guste. Y son estas. Nuestras primeras garritas. Garras punzantes. Me encantan las garras. Es decir, son uno de mis objetos favoritos del juego. Estas garras tienen un moveset acojonante. Está guapísimo. Y además aplican mucha acumulación de hemorragia. Y van full a destreza. O sea que nos puede beneficiar muchísimo. Porque seguramente nos la pongamos. Vale. Mucho cuidado aquí. Porque ese grazo de mierda. Está apuntando a los barriles explosivos. Y si le me meten una hostia. Una bombaza. Un barril explosivo. Nos vamos a la mierda. Como el man este. Mirad el man este. Mira que hijo de puta, tío. Mira que hijo de... Mira que hijo de puta. Te voy a quemar. Nunca dejará de quererme. Nunca dejará de gustarme, tío. Oh, de buena. Uh, ¿y esto? Vamos a entrar para aquí dentro. ¿The fuck? Nos ha cerrado la puerta por detrás. Oh, shit. Oh, shit. ¿Quién es? Eres mierda, tío. Vale. Este es un guerrero. ¿De acuerdo? De un paladín. Muy, muy poderoso. De aquí. De este lugar. Y creo que es una de las armaduras más guapas del puto juego. O sea, tiene como una especie de armadura de halcón. Que es increíble. Utiliza magias y habilidades aéreas. Como ese salto de aire. Y nos dan talismán con espada curva. Este talismán... Además, tenemos un puesto de talismán. Es verdad. Nos han dado una bolsa de talismán justamente después de derrotar a Margit. Podemos llevar otro objeto de talismán. Otro talismán que está súper, súper bien. Recomendaría encarecidamente el escudo del plasón de dragón para que la marca cicatrizada tuviera menos efecto. ¿Vale? Como podéis ver, es muchísimo... Es muy bueno. Nos sube 10 puntos casi de defensa. Como veis, es increíble. Vale. Pero este talismán es muy, muy, muy bueno. El talismán de espada curva. Sí, señor. Aumenta las contraguardias. ¿Qué son las contraguardias? Las contraguardias es cuando tú bloqueas con un escudo. Haces la contraguardia que es apretando el botón fuerte. Eso es un bloqueo o un ataque de contraguardia con escudo. Y es súper, súper, súper importante. Súper importante que si vais en defensivo tengáis puesto ese accesorio. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Y con la llave esa oxidada que nos han dado, podemos entrar a esta puerta. Subir por aquí arriba. ¿Vale? Y entrar por aquí dentro. Ir por la izquierda. Y que este nos mete un susto. Matar al cabrón que nos ha metido un susto. Y ya continuar por donde estábamos yendo. Perfecto. Pata de ave macerada en plata. Y hay un objeto que es de fuerza. Que es una especie de martillo. Que a mí, la verdad, es que no me gusta absolutamente nada. Que va full fuerza. Pero ya tenemos armas bastante más poderosas a fuerza. Y no voy a coger esa mierda de arma, la verdad. Es un arma que no me gusta absolutamente nada. Tres setas de putísima madre. Setas perfectas para hacer bombas. Pero ahora como tenemos ya magias que son de fuego, no podemos hacer bombas de fuego. ¿Vale? By the way, I need to put some hechizo de chasquido ardiente in somebody's ass. Mira, este bicho que es bastante poderoso. Como veis, casi me ha matado. Nos vemos. Casi me ha matado. Pero la verdad es que tenía bastante poco precio en su vida. Todo he de decir. Perfecto. Vamos a ir ahora por aquí dentro. Y vamos a hacer un buen guardadito aquí. Que nos va a venir de puta madre. Llevamos una hora exacta. Van a ser capítulos de hora y media, hora 40 minutos o algo así. Para hacer un speedrun bastante grande. Y ahora, cuando hemos llegado aquí, en esta zona, vamos a tener que hacer bastantes, bastantes cosas. Vamos a coger algunos objetos que están bastante bien. Podemos ir dirigidos a dos zonas diferentes del juego. ¿Vale? Por ahora vamos a ir a esta. No, a esta no. A arriba. Porque arriba vamos a conseguir otro anillo. Bueno, otro anillo. Otro talismán. Que para mí es de los mejores talismanes de los juegos. Y hace combo en una arma que tenemos que es muy, muy buena. What the fuck? ¿Tú te crees que puedes joderme de esta manera, amigo? ¿Tú te crees que simplemente puedes joderme? Muy bien. Saltamos por aquí. Entramos por aquí. Y ha metido un debuffo gigantesco a esta marca. Tío. A este sello, tío. Porque este sello, si como subía en escalada de fuerzas y te lo ponías a dos manos, aumentaba el... Claro que sí, John. Sí, mateme más falta, por favor. Aumentaba la fuerza cuando te la equipabas a dos manos. Es decir, el daño de la magia. Pero ahora ha cambiado, tío. No quitamos demasiado vida, por desgracia. Matar a un bicho de estos normal sería lo apropiado, tío. Es una pena que no podamos hacerlo. Vale. Matarlos a todos. Porque ahora tenemos que saltar por una zona bastante, bastante específica. Y bastante difícil. Muy bien. Tenéis que tomar en cuenta cómo voy a hacerlo. Vale. Pues encima de estos saquitos hay que subirse aquí arriba y de aquí arriba hay que bajar a esta zona. A partir de aquí vamos a tener que ir bajando poco a poco por la izquierda y bajando a esta cornisita pequeñita. Justamente aquí abajo, de esta cornisa pequeña, hay un enemigo. Este es el enemigo de mi mierda que os estaba contando, que es como una especie de pollo ultra megatocho. Muchísimo más poderoso que las águilas que nos hemos enfrentado anteriormente. Porque este enemigo, como no se ha dado cuenta, lo hemos podido matar. Hace una habilidad horrible. Uy, me recuerdo sin creer. Una habilidad horrible. Vale. Uh, cabezadilla, bien las cruzadas. Toma, un buen guiño, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Gesto, ¿verdad? Un buen gesto. Vale. Esos enemigos hacen muchísimo daño de fuego porque tienen algo incorporado en la cara. ¿Vale? Muy importante. Ahora saltad a esta cornisa, subid por esta zona. Y dando la vuelta por aquí vamos a acceder a una zona secundaria que está justamente aquí. Vamos a ir rápidamente porque creo que hay algunos cuantos enemigos por los lados. Gracias por ese estallido en el pecho que me va a ayudar bastante a ser buena persona. Perfecto. Vamos a bajar ya. Creo que ya no me tiran. No. Y aquí arriba vamos a coger un objeto, ¿de acuerdo? Que es un talismán especial. ¿Vale? Como digo. ¿Cómo? ¿Me han lanzado desde ahí? Quiero volver a verlo. Bueno, no me han lanzado. ¡Eta caña! ¿Por aquí? Dame vuestras plumas. Águilas. Es este. Talismán con garra. Este talismán es una puta pasada. ¿Por qué? Porque mejora los ataques con salto. Si te pones esto con esta arma. El colnillo sabueso que ya aumenta el daño, ¿de acuerdo? Con los ataques aéreos. Metes unas hostias cargadas que no tienen sentido. Es como un ataque cargado, pero con salto. Una completa locura. Y... ¡Yepa! Vale. Ya hemos hecho esto. Ahora. Ya hemos conseguido los objetos más importantes que podemos conseguir en este punto. Podemos conseguir un par de objetitos más. Pero eso lo haremos desde esta entrada. Porque es muchísimo más fácil. Muchísimo más rápido. Y antes hay que conseguir un par de objetos más. Vale. Este cree que soy imbécil. Y que no lo veo. Este cree que soy imbécil y que no lo veo. Que tiene ahí una cosa incorporada que hace... ¡Bum! Vale. Pues cuidado con estos enemigos. Porque estos enemigos son muy putos. Por este mero hecho. Cuando nos ven... Vais a ver que están ahí. Cogen ese objeto. Y nos lo intentan tirar. Para que explote todo. Además que es increíblemente gracioso. Es increíblemente dañino. Y muy porculero. Vale. Voy a curarme si no me atacas. Gracias. Es que qué enemigos, tío. Qué enemigos. Es una locura, eh. Lleva mucho cuidado con estos enemigos. Porque os van a hacer la putada inmediata. Vale. Voy a ponerme el de negación de daños físicos. Porque me aumenta un montón la defensa física. No sé por qué me aumenta tantísimo. Creo que solo son 5%. Aquí te da como casi un 10. Y aquí... Parece que no hay nada por los dados. Pero si miramos por la derecha... Vamos a poder ver que ahí abajo es posible que si saltamos... ¡Bum! No nos matemos. Vale. Voy a ver si está todo correcto. Todo correcto. Y yo que malgrome. Vale. Vamos a saltar ahora esta cornisita pequeñita que hay aquí. Con mucho cuidado. No os vais a caer. Es muy, muy, muy difícil. Os caigáis. Y justo aquí hay un objeto. Que es el escudo de madera dañado. Vale. Vamos aquí. El escudo de madera dañado es una mierda. Es horrible. Como veis. Provoca acumulación de hemorragias. De acuerdo. Pero... La acumulación de hemorragia es muy lenta. El escudo es negligencia pura. Es malísimo. Y no la vamos a poner. Si tenéis alguna habilidad es posible que esté bien. Si no, no. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si podemos bajar justamente a esta plataforma. Es broma. Y justamente cayendo aquí. No sé por qué he sobrevivido. Nunca sé por qué sobrevivo ahí. Es increíble. Nos dan la ciencia de ver el ataque tormentoso. Que es un ataque muy guapo de lanza. Vale. Ah, sí. Claro. Porque si te caes de 50 metros para abajo. Ah, en una zona donde hay una hierba de 10 centímetros. La verdad es que para totalmente su caída. Es que es chocante. Vale. Vamos a enfrentarnos contra un monstruo muy, muy... Hostia, lo poco que cura. Muy, muy complicado. Que es un caballero del crisol. Los caballeros del crisol son estos enemigos. Grande de espada, de espada de una mano. Escutos espectaculares. Me voy a chetar incluso. Y aquí viene. Son enemigos que tienen una armadura bestial. Gracias al ataque del león podemos quitarles bastante. Pero como veis... ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico ha sentado eso! Vale. Y van a adquirir una segunda forma. Vale. Quiero que adquieran una segunda forma. ¡Macho! ¡Ahora! Estos enemigos, lo más guapo que tienen... Es que... Como veis... ¡Me cago en la puta! Utilizan habilidades, ¿de acuerdo? De animales. Esos son milagros de animal. ¿Vale? ¡Poder, macho! ¡Apa, pa, pa! Quería que lo mataba. ¡Ja! ¡Oh! Vale. Y gracias a eso nos van a dar una de esas habilidades. Los cuernos. Que es una habilidad... Que es un milagro mágico. Y aquí también podemos obtener una umbra piedra de forja a nivel 2. Que nos va a venir de perlas. Muy bien, más que nada. Eso es lo que había aquí. Lo único que quería coger. Encarecidamente. Porque es un objeto muy, muy, muy bueno. Y creo que por aquí arriba hay un lirio de trina. Si mal no recuerdo. Eso es. Hay un lirito de trina. Vamos a cogerlo. Yo que sé. Aunque luego no nos van a salir por las... Por las narices los lirios de trina realmente. Vamos por aquí ahora. Y esta es la subida. ¿De acuerdo? Que nos llevará hasta arriba de la torre de defensa. Un sitio que ya habíamos ido. Es simplemente un comeback. Muy bien. Ahora sí. Ya hemos cogido los objetos que teníamos que coger justamente ahí abajo. Que son objetos muy importantes. Y ahora, de nuevo... Vamos a intentar que no explotar. Vamos a intentar no explotar. A ver. Muere. Gracias. Ese sí que no llegó, ¿no? Si la pongo ahí a los Rick y Rubio... Casi, ¿eh? Puedo tirarla a los barriles. Joder, en serio. Sí, pero solo explota un barril. No hace efecto en cadena, ¿eh? Qué grande. Perfecto. Joder. Me lo he tirado como Roberto Carlos ahí con efecto. Ya sé que sí. Que no me lo vas a hacer. Le he hecho el atelificador. Cielo. Vale. Antes de ir por ahí abajo. Vamos a ir por aquí a la derecha. Y aquí... Hijo de puta. Esto me lo comí la primera vez con patatoides. Y reventé. Suenan a haber cositas así en todo el juego. ¿Vale? Son pequeños... Pues... Muertes divertidas que llenan de esperanza y alegría y jolgorio tu corazón. Coger esta no una dorada. Vamos a bajar por aquí abajo. Sin presión. Vamos a conocer... A otro PNG. A otro RPG... Hola. Hello. Nice to meet you. The pleasure is mine. Roger is the name. Roger... Oh, lala. As... You might have guessed. I'm looking for a little something. Well, I'm not hotfooting it from the troops. He venido a derrotar a Godric. Vale, pues fíjate que tiene algunas magias que están bastante bien. Este tenía el espadón cariano por la cara. Tiene el espadón cariano. Esa es una habilidad muy guapa. Hostia, y es una ceniza de guerra. Y son... ¡Ah! Hostia. El guijarro de piedras refulgente es muy God. ¿Vale? Porque son habilidades, cenizas de guerra que suben con... Son ataques mágicos que podéis hacer que suben también simplemente con el nivel del arma. Así que son súper buenas. Y este arma giratorio es una pedazo de mierda. Es un poco de gen, es un giro extraño que puede hacer. Ah, vamos a hablar. Lo que has aprendido es de la familia Glintstone. Estaban concebidas en la gran academia de Rhea Lucaria. Uh, ya es la segunda vez que conocemos a la academia de Rhea Lucaria. Con este y con Selen. Parece que antes había como un coito entre... La... La academia de Rhea Lucaria. ¿De acuerdo? Y la orden dorada. De Razzacón. O sea... Habrá... Habrá que ver. ¿Vale? No puedo decir nada más. Vamos a partir la puta cabeza de este mano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos matarlo. Cargado lo mato. Sin cargar no lo mato. Así de fácil. Hacernos un poco de pie en el ano. Perfecto. Y vamos a llegar a una zona. Que ya es la zona base, base del juego. Base, base, base de este castillo. Y aquí vamos a llevar muchísimo, muchísimo. Cuidado, muchísimo. Cuidado. Vamos aquí por la izquierda. Vamos aquí. Y aquí abajo, justamente abajo, hay un gigante. Y abajo hay un objeto muy importante. Pero primero... Vamos a intentar hacer un par de cosas. Fue. Es que puedas meterles una hostia así. Una alabarda de Caravallero Prosquito. Qué buena alabardita. Es una alabarda que suelen llevar este tipo de capelleros. Es muy, muy buena. Vale. Vamos a buscar este cofre. Velo imitador. Velo imitador está muy guapo. Para jugar... Como veis... En PvP. Por esto mismo. Te transformas. Sí, la verdad es que aquí... La verdad es que me figuro que nadie me descubrirá. La, 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 la... Soy una barricada. Que va... Voy a comerme un actimel mama. Enseguida vengo. Cosa más rara. Pues sí. Es para hacer, pues eso. El típico chistecito guapo. Muy bien. ¿Cómo iba a deciros? ¿Cómo iba a deciros? Vale. Uf. ¿Cómo vas a comer polla? Uy. No has comido polla. La segunda ha comido polla. Vamos a meternos contra un bicho que es muy, muy, muy poderoso. Así que vamos a meternos en el billar de médica milagrosa. Vamos a matar a estos enemigos lo antes posible. Perfecto. Uh, armadurita. ¿Qué es ese? Y sí, chicos. Es nada más y nada menos que la martita araña con muchos, muchos penes. ¿Os imagináis que se ha puesto penes de sobra? Estaría guapo. Vale. Vamos a súper reventarnos. O sea, no voy a ir con ninguna mariconada. Con ninguna mariconada, Pepe. Me he puesto fuego y sin querer me he guardado el arma. Soy imprédito. Uy, qué susto. Ya no es lo mismo, ¿eh? Maldita perra. Ya no es lo mismo. Tiene ataques súper guapos este enemigo. Pero claro. Es que estamos ruptísimos. Adiós. Pensaba que nos íbamos a costar un poquito más, ¿vale? Es un enemigo único. Y aquí abajo hay un objeto que está muy guapo. Que es el hacha de los altiplanos. Puede ser un hacha normal, pero aumenta, ¿de acuerdo? El ataque de algunas cosas. Los ataques de acrito y de aliento. Sí, señor. Quiero recordar. Esta es. Sus rugidos se ven potenciados con este arma. Como podéis ver. El guerrero es de los altiplanos. Está justamente encima de este espectacular cuadro de Godfrey. Este es Godfrey. Sí, señor. El padre de God... De... De Godric. ¿Vale? El irgetado. Que ahora dentro de nada conoceremos a este tal Godric. Seguramente le podamos partir un poco la cabeza contra el suelo de ello. ¿Vale? Vale. Una piedra de forja nivel 2. Y aquí. Muy importante. Importantísimo. Giga importante. Justamente aquí, por favor, chicos. Llave de Petrea. Solamente necesitamos una. Que tendremos sí o sí. La incrustamos. Y aquí vamos a obtener un objeto imprescindible. Imprescindible. Además de un arma bastante, bastante guapa. Justamente aquí. Que es la Misericord. La Misericord es el arma con más crítico del juego. Y también nos van a dar la hoja de afilar de hierro. Que es imprescindible. Porque la hoja de afilar de hierro podrá hacernos... Nos hará que podamos afinar las armas. ¿Vale? A fuerza y destreza solamente. No en calidad. Por eso es tan, tan, tan buena. Es muy importante que lo tengáis presente. ¿Vale, chicos? Perfecto. Eso es indispensable que lo cojamos. ¿Vale? Indispensable. Y ahora vamos a ir fuera de esta zona. Es muy importante que también ahora cojamos otro objeto. Muy, muy, muy bueno. Que vamos a coger ahora mismo. ¿Vale? Este lugar es una puta locura. ¿Vale? Si entramos aquí dentro nos van a reventar a balazos, flechazos, bombas, a lanzadas. Absolutamente todo. Vamos a ir dirigirnos aquí abajo. Que es simplemente la salida. Vamos a enfrentarnos contra... Unas cuantas ratas de mierda asquerosas. Un estas, unas. Fenecer, por favor. Gracias. Y aquí vamos a apagar el peaja de nuevo. Mira, un hígado resecado ignifugo. Los hígados resecados ignifugos sirven para aumentar la resistencia contra fuego. Está bastante bien. Vale. Apagamos una llave de espada pétrea con su uso. Y vamos a conseguir un sello que está muy guapardo. Que es el sello de exterminador dioses. Un grandísimo sello. ¿Vale? Que ni de coña podemos utilizar porque necesitamos 27 de fe. Y aumenta la fe en atributo de escala 12. Y además aumenta la potencia de hechizos de exterminador de dioses. Está guapas. Guapísimo. Los hechizos de exterminadores de dioses son hechizos oscuros. Devocionarios de sacrodermos. Sí, señor. Este devocionario tenemos que entregárselo ahora a alguien de dentro del círculo. ¿Vale? Muy bien. Estamos aquí otra vez. Creo que tenemos que ir aquí desde un primer momento. Nada. Subir por aquí. Es muy importante ahora sí volver por aquí. ¿Vale? Ver este objeto. Y aquí realmente no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Vale? ¿Vale? Podemos seguir un poquito pero es dar toda la vuelta y llegar otra vez a una zona ya visitada. ¿Vale? Simplemente o deberíamos volver a la torre de defensa del todo. Volvemos del todo. Ah, pero no he conectado un comeback rápido. ¿Vale? ¿Vale? Mira, justamente me ha dado la armadura de prosquito este enemigo. ¿Vale? 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 No os acordáis cuando hablamos con la chica que estaba justamente con nosotros en la cabañita? Pues esta chica quiere saber cómo están estas personas. Todas las personas que están así como cuerpos que literalmente les han arrancado las extremidades igual que a este troll. Les arrancan las extremidades, esas arañas, para ponérselas a otras cosas, a otros enemigos o a ellas mismas. Y aquí tenemos un recuerdo de las crisálidas que simplemente es el objeto que necesitamos darle a esta chica. Doncella con el corazón roto en la cabaña de la colina tormentosa. Esto lo haremos cuando acabemos esto, ¿vale? Pero por ahora creo que ya es buen momento de ir a por el muy cabrón de Godric y que se entere de lo que vale un poquín peine y de lo que vale ser un maldito cabrón hereje. Vale, o lo mejor estoy un poco jodido porque van a venir toda la escuadrón en equipo, ¿vale? Bueno, pues muy importante hacer completamente lo contrario que he hecho yo aquí. Porque ahí delante hay un augurio. Este monstruo que hay aquí es un augurio. Ah, buenas. No quiero luchar contigo. ¿Puedes, por favor, pasar de mí? No vas a pasar de mí. Vale, gracias. Pues justamente aquí, delante, voy a hacer una cosita. Que es, guardar esta zona, por lo menos. Porque seguramente muera contra este enemigo. Este es un enemigo muy, muy, muy poderoso. Pero claro, está naked. Vaya perraco que tienes, ¿no? Más tocas de rodas. Uy, bo. Uy, bo. Uy, bo. Uy, bo. Por favor, déjame. Déjame en paz. Déjame en paz. Un look. Garra del putísimo león. Perfect up. Y ese es un augurio. Los augurios son simplemente malos, malas, bajaros de malo agüero, ¿no? Que nacen y nacen con cuernos. Les extirpan los cuernos, que son las cosas esas rojas que tienen alrededor de su cuerpo. Y los desechan o los usan como guerreros. Son simplemente denostados de la sociedad. Pero este no le ha ido tan mal. Tiene un perrete. Vale, y siempre está ahí. Puede soltarnos su arma, que es una especie de gran espada curva. Como la espada del sabueso, que está bastante bien. Pero pasamos. Muy bien, esta zona es un puto campo de guerra, que es un mierdazo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo es pasar de este mierdazo. ¿Vale? ¡No! Vale, vamos a luchar contra este enemigo y que haga todas sus habilidades de mierda. Joder. ¿Veis? Tiene muchísima más vida. Le hemos hecho un ataque poderoso. Joder. No te odio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo han sufrido estos pobres animales, tío? Han tenido que les han puesto cosas de esas en los pies, macho. En los pies. Toma de tu propia medicina, imbécil. ¡Ja! Toma de tu propia medicina, imbécil. Y de tu propia medicina también. Con garras de poder. Hola. Jeje. No. No. Vale, perfecto. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a coger este objeto. Y ahora vamos a conocer el último, ¿de acuerdo? De nuestros NPCs. ¿Vale? Que se puede conocer aquí. Está justamente aquí dentro. Vamos a coger esta semilla dorada que nos permitirá tener más frascos de estos. Y aquí está. Nuestra guerrera. Uf. Ella quiere lo mismo que nosotros, derrotar a Godric. Y ve que todo lo que es él, todo su politiqueo, simplemente es que es un dictador bastardo que mata a gente. Y se literalmente hace que muchas personas les amputen las piernas, manos y todo eso y se las pongan a monstruos asquerosos y repulsivos. Si intentamos desafiar a Godric, le pido a ti a la vez. Los vientos se van mal con sus actividades. Y seguro que mi padre me permitiera ayudar a la lucha. Y sí, si luchamos contra ese supuesto Godric, podremos intentar invocarla a esta chica. Y ella también quiere ser dueña del círculo de Elden, pero apuesta también por la ayuda, aboga por la ayuda. Cuatro piedras de Forja nivel 1 por la cara. Y vamos ahora sí a continuar, pero antes de nada, antes de continuar por este fucking sitio, vamos a tener que enfrentarnos contra un gigante. Esto va a estar guay. Vale, vamos a matar primero a estos minios de mierda. Son bastante, bastante fáciles. Y ahora sí, ya sabéis cómo funcionan los gigantes. Golpe fuertísimo a las piernas hasta que caigan. Una vez caigan, vais a su cabeza. No, ahora se ha quedado en un sitio de mierda, tío. Pero bueno, le he quitado bastante vida. ¡Uma! Y le he conseguido reventar un poco la cabeza. Sí, hacemos mucho daño a la cabeza. Y le tiramos otra vez. ¿Qué es esto que es? Estamos bastante fuertes. Perfecto. Ya hemos conseguido matar al gigante. ¡Hurra! Goliat ha caído. Y ahora, ahí nos espera nuestro maldito Godric, el injertado. Chicos, esta es la última vez que podéis ir y... Vamos a ver. Podéis incluso hacer, ¿de acuerdo? Mejorar algo, volver y todo eso. Lo que yo voy a mejorar es ponerme, ¿de acuerdo? Modificar esta prenda. No puedo, no, no. No puedo, no, no, no. Tiene que hacérmelo Buck en el siguiente sitio que visitemos. Vamos a añadir una semillita. Sí, seis y dos. Yo creo que es perfectísimo. Ya podemos curarnos seis veces. Vale. ¿Hay alguna manera que pueda coger este capullo? Run. Oh, fuck. Vale. Y ahora tenemos aquí a Invocador de Tormentas, que es otra ceniza de guerra que está bastante bien para lanzas, guadañas, alabardas, etcétera, que hace como una especie de tornado y está bastante bien. Y luego un golpe bastante poderoso. En fin, chicos. Llegó el momento de la destrucción. Llegó el momento donde partiremos cabezas. Vale. Aquí está el síndromo dorado para invocar a Nefelilux. Como veis, tiene dos hachas, una en cada mano. Dos hachas del halcón. Y podemos invocarlo, lo que pasa que sería una batalla demasiado fácil. Vamos a meterlos en el villal de Médica Milagrosa y sabéis cómo funciona todo esto. Vamos a meterlos en el jugamento dorado. Vamos a enfrentarnos contra un jefe que es bastante, bastante apoteógicamente poderoso. Vamos a meterlos en el jugo de Médica Milagrosa y sabéis que es una granja de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa. Vamos a meterlos en el jugo de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa de Médica Milagrosa. Y aquí está amigos, Godric. Nuestro primer Rune Bearer, portador de runas. Como digo, llevad cuidado con todos sus ataques. Hace ataques muy poderosos, muy rápidos, muchas veces. El ataque del león le ha quitado 900 de vida por aquí. Este tiene un ataque que simplemente podéis esquivarlo. Vale, este ataque es un ataque de muy, muy, muy poderoso. Ese ataque no me permitía moverme, ¿no? Un raro. Eso es. He podido dar... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Loco, tío, que estábamos duchando. No hace falta ponérmelo tan fácil. Es una pupita. Un poco de bisbaporú, un poquito de lamedones y se acabó. ¿Eso biológicamente es posible? Me cago en la puta. ¿Se puede ser más épico? No, no, no se puede. Vale, o sea, cuando empieza esto, lo primero que tenéis que hacer es ir delante o si no, os achicharrará. Y luego podéis curaros o intentar atacarme. Madre mía. Me acaba de coger, hijo de puta. Bueno, una cosa muy buena de esta... Hostias, hostias, hostias. De esta batalla. Es que si tenéis... Ah, podéis... ¿Puedes, por favor? Uf, ir. Es que si tenéis bastante defensa contra fuego, puede seros bastante útil. ¡Oh! ¡Qué cagada! No le he roto la postura aquí en mi pupa. Vale, mucho cuidado con este ataque. Se puede calcular bastante bien. Me está costando entender por qué no le estoy rompiendo la postura, os lo prometo. Pero vamos, es una batalla bastante, bastante. Y le rompo la postura al final, que de puta madre. Para así, casi sale el golpe infinitivo. Yo soy el rey de todo lo que es Gorda. Y un día, nos regresaremos juntos a nuestro hogar, batido en grasa de gordo. ¡Bum! Primera gran runa obtenida. Estamos mucho más cerca del círculo de Elden. Las grandes runas reciben al derrotar portadores de Skirlas. Ya hemos derrotado a uno de los seis portadores de Skirlas, la gran runa de Kothrik. Y el recuerdo del Injertal. Es un recuerdo que te permitirá recoger muchas runas o intercambiarlo por algo extraño. ¡Uh! Lo hemos hecho, chicos. Primer bitch ass portador de runas. Este capítulo ha quedado ha quedado de putísima madre. Lo hemos hecho perfecto. Y ahora podemos ver podemos ver a Bok a Bok a este subser golpeando la cabeza de Godric o lo que quiera de Godric después de quitarle todas esas articulaciones que se había puesto Injertado. Simplemente es un cuerpo menguante hecho miedo. Sí. Puedes continuar, o sea, no te molestó. Crick y got oye bloody deserve the tellido what goes around he had an ugly heart an ugly account sustenance. Hostia puta, está como una puta cabra. Y ahora le podemos comprar cuatro cositas que están bastante bien. Los cestos son puños, se los voy a comprar porque sí, pero el resto la verdad es que son una puta mierda. patas de llave macerada, todo esto, no es vale para absolutamente nada. Siempre estar aquí para comprarle cosas por si queréis, ¿vale? Y continuando por esa puerta continuaremos a la siguiente zona que es Ligurnia, but not today, bitch. Bitch, not today, bitch. Vale, derrotando a Godric ahora debemos volver, ¿de acuerdo? Aquí, a la mesa redonda, but first. Vamos a hablar con la doncella, la pobre doncella, porque a esta chica hemos recuperado el recuerdo de las doncellas. Y es una putada enorme. Es una putada enorme porque vamos a decir aquí todos sus acompañantes han sido muertos. entregar recuerdo a las grisádidos. Pobrecilla. ¿Es posible? Vale, pues por desgracia no ha podido hacer nada. Simplemente ha fenecido. Han fenecido todos sus amigos y por desgracia no podemos hacer nada por ella. Perfecto. Muy bien, esto está hecho. El siguiente nómada está hecho. El litoral ya está hecho. De hecho, 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 hecho. Vale, ya hemos acabado, chicos. Ya está todo Necronimbo realizado, but first. Let's go here to the recondite. Y vamos a coger uno de los bufos más grandes de la historia, de los bufos, de todos los buf, buf, buf videojuegos. Vamos aquí, caminar junto al elevador. Y aquí, vamos a ir directamente por aquí abajo y vamos a hacer una speedrun. Antes que nada, tenemos 40.000 almas. Yo creo que es un buen momento para cambiar. Vamos a ponernos tres puntos, tenemos tres puntos más en mente, tío, para hacer más habilidades, tío. Es que lo otro es que me sube un poquito la bulla, tío. No sé si meterme más en fuerza. Uy, puta, se me ha ido a tomar por culo otra vez el mando. Si metérmelo yo que se enfuerza o algo, tío. Estreta, sube más. Un poquito en fuerza y a igualarlos estos dos. Porque la verdad es que ahora vamos a tener un poco más de PM. porque vamos a coger uno de los mejores buffos del juego. Vale, vamos a dirigirnos justamente por aquí abajo, ir por aquí y llegar hasta este sitio, esta zona. ¿Vale? Para eso tenemos que ir justamente por aquí. Esto se puede hacer o sneaky motherfucker. ¿Vale? Se puede hacer sneaky motherfucker. ¿Vale? Y lo hemos hecho bastante bien. Vamos a matar a los últimos reclusos resultantes. Vamos a coger las últimas cositas. Y ahora sí, vamos a bajar por aquí. Jijiji. Y esto es la vuelta a la entrada principal. Bien. ¿Veis que podéis hacer algo contra alguien que ha derrotado a vuestro dios? No. Vale. Ah. Ah, que explota también. Vale, pues bajo a vía catapulta. Madre de dios. Vale, a lo mejor me he venido un poquito arriba atendiendo por aquí. Bueno, 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 bueno. Vale. Creo que me he venido un poquito arriba venido por aquí, ¿verdad? Vale. Pues si habéis si habéis resultado no muertos. Ay. Me he dado cuenta que no tenía. Joder, poca vida. Tengo una puta armadura gigante. ¿Cómo me están estampando por detrás? De verdad. Vale. Y, vale. Grande, grande, grande. Vale. Nadie nos sigue. Perfecto. Vamos a coger este nirio de vetrina y ahora vamos a enfrentarnos contra un monstruo guapardo, guapardo. Vamos a meternos el villal de marica. Vamos a meternos también un buen juramentito dorado. Vamos a cunernos un poco de pillen. Y... Let's kick some fucking ass. Yes. Aquí hay. Un puto león con una espada. Esto es literalmente uno de mis enemigos favoritos del juego. Literalmente un león con una espada. ¿Qué es? Un león con una espada, tío. ¿Por qué no va a haber leones con espadas, tato? ¿No has visto ningún león con una espada y un crestado? Es que eres impácil. Vale. Este es su ataque más poderoso que es muy fácil y muy perecible. Y... Cabrón. ¿Lo matamos con algo, tío? Nah, lo matamos, no tengo bombas. Perfecto. Y nos da una umbra piedra, sangre de bestia y colmillo viejo para hacer bombas espectaculares y sangre de bestia para hacer cosas caca. Muy bien. Este bicho estaba guardando esta zona que está justamente por aquí. Es la zona que os he dicho. Es raro este cuerno. Parece que sea mi mano y que esté cogiendo el arma por una zona que no es ni medio normal. Es una cosa rara. Vale. Vamos a guardar aquí. Cambie completamente la música y antes de llegar a este sitio que está justamente tan lejos. Sí. Vamos a guardar aquí. Y vamos, chicos, a coger uno de los mejores objetos como digo del juego. Sí, señor. Uno de los mejores. Vamos a coger este objeto. Tienes mandado un fulgurante que aumenta la defensa. ¿De acuerdo? De rayo. Bastante. Es un poco puta mierda. Y ahora tenemos poca defensa contra rayo porque está lloviendo. Ya os dije que si llueve pasa eso. Muy bien. Ahora vamos a enfrentarnos contra tres gigantes de estos. Tres gigantes. Y los tres nos van a atacar a la vez. Como veis se resucita uno. Otro va por la derecha y resucitándose. Pero antes que nada, antes de que se nos acumulen los dos gigantes, lo que tenemos que hacer es tirar rápidamente a uno con dos ataques fuertes y directamente a su pecho y en su pecho hacerle un ataque crítico porque seguramente lo matemos. La cuestión de los gigantes, ¿de acuerdo? Cuidado con eso porque tiene... Tiene arco. La butada más grande de los gigantes. Eso no lo sé. Anda. ¿La ha tirado con el arco? ¿Cómo se acaba de tirar con el arco? Y yo que me alegro, pero... Como veis, quitamos cinco meteritas. Cinco meteritas es una locura. ¡Lo han matado! Se ha quedado un pedo de mosca. Como esta. Uf, que... Vaya peredit que le he hecho, ¿no? Vale, y con esto se va a quedar todo el castillo hecho y derecho. Todos los objetos imprescindibles hechos. Vaya hostia. Vaya hostia más fuerte. Vale. Vamos a darle una. ¿What? La otra no le ha dado fuerte. No ha dado en su punto débil. Esta sí. Vamos a darle la vuelta. Goodbye, my lovers. Que sea el arco. 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 Nah, grandes flechas. El arco... El gran arco que suelta este enemigo para ver si es el mejor arco grande del juego. Es una pena que no me lo haya dado. Qué pena. Vale. Antes de ir por esa zona de teletransportación vamos a ir por aquí abajo. Vamos a coger el algodón suave. Vamos a coger este casco. Escableo de cenizas de guerra. Lo que hace este casco es, por desgracia, bajarnos empedernidamente la defensa. Como podéis ver, nos baja la defensa. Pero reduce ligeramente el coste de PC de las habilidades. El coste de la garra de león. Es decir, de las cenizas de guerra de las habilidades. Está bastante bien. Seguramente lo utilicemos porque dentro de poco conseguiremos... ¿Vale? Otro accesorio, un accesorio, un talismán que hará ese mismo efecto. Y se pueden stackear. Haciendo que sea un 25% menos de uso de esa habilidad. Está bastante guapo. Y aquí estamos, chicos. En la colina tormentosa. Hemos ido desde aquí... hasta aquí. Y todo eso. Para llegar a este punto. La torre. sagrada. De necrolimpo. Se ponen los pelos de punta, loco. Los pelos de punta, loco. Vamos a encender. Mirad esto. Estamos subiendo a una de las zonas más altas del juego. Y ahora, chicos, sí o sí. Hemos llegado arriba del todo. Y aquí vamos a coger el poder de la runa de Godric. El injertado. Godric, el injertado, simplemente es el... Es el menos poderoso. ¿De acuerdo? El menos poderoso, por no decir que es un tinky winky. De poder. Comparado con sus hermanos. Simplemente, él no está graciado con el poder de ser un semidios. Simplemente es hijo de Godfrey. Lo que hace es que en los dos dedos le han dado esta habilidad. La habilidad del injerto. Y la habilidad de la runa. De... Sagrada de Godric. Sí, señor. Ahora ya poseemos una gran runa. Vamos a volver a la mesa de gracia perdida. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Y vamos a ir dejándolo por aquí. Sí, señor. Vale. En el siguiente capítulo tendremos que hacer bastantes cosas. Acabar un poco... Nos quedan 15-20 minutitos. De dejarlo todo hecho y derecho para partir a Ligurnia. ¿Vale? Con solo cuatro. Cuatro capítulos. Nada, nada mal. Muy bien. Estas son las grandes runas. Lo que tenemos que hacer es apretar X en una. Y ahora mismo ya tenemos esta gran runa para utilizarla. Vale. ¿Qué pasa? Que esta gran runa no está activa. Para activarla necesitaremos esto. El arco runigo. Que es un arco que nos dieron... No sé si os acordáis. Las... Ah... Hostias. Casi me meto aquí y aquí no quiero meterme. Loco aún. God damn it. Una rata. Las ratas. Vale. No sé si os acordáis de las ratas. Vamos antes a venir aquí. Y como vamos a acabar el capítulo. Que nos ha quedado un capítulo redondísimo. Hemos conseguido un montón de cosas. Y esas son el desafío, Videnwell. Vamos a vender... ...todas estas mierdas que hemos intentado conseguir por aquí. Vamos a comprar todos los arcos rúnicos que podamos con 18.000 runas. Que creo que son todos. Y ahora morir es un puto pecado. Porque estos arcos rúnicos son muy difíciles de conseguir. Muy difíciles de conseguir. Vamos a comprar... ¿Cuatro? Podemos comprar cinco. Una putada. Y ahora vamos a realizar... ...la consumición de un arco rúnico. Concede la bendición de una gran runa. ¿Y qué hace esta gran runa? Pues al usarla... ...vais a ver que nos han aumentado todas las características. En cinco puntos. Sí, señor. Ahora tenemos todas las características. Desde vigor hasta arcano. Cinco puntos más. Lo que nos permitirá ser muchísimo más letales en batalla. Aguantar muchísimo más. Utilizar muchísimo más nuestras habilidades. Y tener inteligencia, fe y arcano. Para realizar bastantes magias. Sí, señor. Esta es la mejor runa del juego. Si me decís... ...esta para mí es la mejor runa del juego. Porque aumenta tantísimo. Tantas características. Que es simplemente impresionante. Impresionante. Y ahora sí creo que podemos ponernos incluso llaves. Podemos ponernos hasta un... ...yelmo. Ahora tenemos muchísimo más defensa. Madre mía. Y nada, chicos. En el siguiente capítulo continuaremos. Nuestra aventura ha sido bastante espectacular este capítulo. En siguientes capítulos continuaremos y vamos a ir acabando. Continuando una de las mejores misiones del juego. ¿Vale? Y dirigiremos a Liurnia. Un paraíso terrenal bañado por el agua. Y por la magia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!